Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios Contexto socio-histórico de la profesión A partir de 1950, el sistema político costarricense centró su estrategia de desarrollo en la expansión del Estado, con el fin de impulsar un proyecto económico basado en la profundización de las relaciones entre el Estado y sectores productivos. Los distintos gobiernos promovieron la diversificación de la estructura productiva mediante la intervención y el proteccionismo del Estado, impulsando un Estado benefactor que promovió el desarrollo de un sector medio de pequeños productores agropecuarios alrededor de nuevas líneas de exportación. Se fortaleció el Consejo Nacional de la Producción, que propició las condiciones para el abastecimiento de granos y la protección del pequeño productor. Mientras tanto, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, se inició una profunda discusión y reestructuración de las carreras. Se solicitó la colaboración de varios especialistas para realizar una evaluación del plan de estudios. Se llegó al consenso de que la profesión de ingeniero agrónomo exigía la orientación del estudiante hacia un campo determinado, por lo que se propuso la creación de tres áreas de especialización, pitotecnia, zootecnia y economía agrícola. Para consolidar el proceso, en 1967 se solicitó a la Agencia Internacional de Desarrollo la colaboración del Dr. Stein Ziffer de la Universidad de Connecticut, una persona con amplia experiencia en la educación agrícola superior. Finalmente, se elaboró un nuevo plan de estudios que entró en vigencia en 1971. Con todos estos cambios, para la década de los 70, un estudiante podía graduarse como ingeniero agrónomo con la especialidad de Economía Agrícola. Para ello, debía aprobar 150 créditos en nueve distintas áreas. A principios de los años 70, el desarrollo de la agricultura se vio afectado por la crisis energética, que produjo una disminución de la demanda externa por productos agropecuarios. Esta situación solo se vio aliviada parcialmente por los altos precios del café. Mientras tanto, en la facultad, lo que inicialmente fueron departamentos, ahora se constituyen en escuelas. Así, en 1974, inicia sus labores la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, que nace como la solución a la coyuntura estructural en donde el Estado costarricense trata de brindar mayores servicios al pequeño y mediano productor agropecuario, con el fin de evitar traslados masivos de la población rural hacia la ciudad. La formación de la escuela mejoró los planes de educación, investigación y extensión agrícola, a través de la aprobación del acuerdo de préstamo entre gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, mediante el cual se sentaron las bases para fortalecer la escuela, a través de un contrato suscrito por la universidad y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Al iniciar los años 80, el comportamiento del mercado internacional, las exportaciones y el endeudamiento externo, produjeron un impacto directo en el sector agropecuario. La crisis nacional obligó a la escuela a reflexionar sobre la pertinencia del plan de estudios, enfocándose principalmente en tres factores. Preparar un mejor profesional capaz de enfrentar las situaciones problemáticas dentro del estado de crisis nacional, adecuar las capacidades del profesional a los cambios en el mercado de trabajo y actualizar los planes conforme a las corrientes mundiales de ciencias económicas aplicadas a la agricultura. A partir de 1984, el país inició un proceso de ajuste y saneamiento financiero por medio de los programas de ajuste estructural como condición impuesta por el Banco Mundial. Sin embargo, a partir del año 1985, se inició el proceso de construcción de una estrategia de desarrollo hacia afuera e inicia un proceso de cambio estructural en la economía, considerando un enfoque de estabilización y de ajuste estructural. Para lo cual se diseñó una política agrícola basada primordialmente en un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación de cultivos tradicionales y no tradicionales como aceite de coco, piña, jugos, cítricos y nueces de macadamia, entre otros. Revisión del anterior sistema de incentivos y de control de precios, así como de su estímulo de producción de granos básicos. Reforma del Consejo Nacional de Producción, apoyo financiero a los agricultores y desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables. En 1987 se da la desconcentración de la carrera en el recinto de Tacárez. En 1989, con la firma del PAE II, la política agrícola quedó reducida a una política de precios agrícolas basada en una profunda reestructuración del CNP, eliminación de los subsidios al arroz, al maíz y al frijol, y liberación de las importaciones de granos básicos, entre otros. En 1995 se firma el PAE III, orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado, que implicó un cambio mental básico, pasar de la perspectiva de corto plazo a horizontes más amplios. Esto orientó a profesionales, técnicos y productores a enfocarse más hacia una perspectiva de desarrollo sostenible, haciendo un llamado a incrementar la sostenibilidad de la producción y productividad agrícola. Esto dio lugar a un reforzamiento del currículo en economía agrícola, en las áreas de micro y macroeconomía, comercialización y mercadotecnia, gerencia agroempresarial, gestión de la tecnología y de la comunicación, economía de los recursos naturales y sistemas agropecuarios y agroalimentarios. Lo que favoreció la formación de un profesional con conciencia crítica, sensibilidad social y ambiental, capaz de innovar y producir cambios en el entorno a su actividad productiva. En el 2001 se creó la licenciatura en economía agrícola con énfasis en agroambiente, como parte del contexto de la realidad nacional, basándose en criterios de competitividad, sostenibilidad y valoración del sector agroambiental y afines. Este se dividió en dos áreas curriculares, gestión agroempresarial, economía y medio ambiente. En el periodo 2004 a 2009, la escuela se encontraba en proceso de autoevaluación. Como parte de los resultados obtenidos, se propone el cambio de nombre al plan de estudios, el cual empieza a regir a partir de 2010. Así, el bachillerato en ingeniería agronómica con énfasis en economía agrícola, pasó a ser bachillerato en economía agrícola y agronegocios. Y la licenciatura en economía agrícola con énfasis en agroambiente, pasó a ser licenciatura en economía agrícola y agronegocios con énfasis en agroambiente. Y es así como actualmente nos encontramos en las últimas etapas del proceso de acreditación.